Mi nombre es Lumine. Yo soy... un hombre lobo. Y a la vez el guardaespaldas de Cody. Cody es... un brujo... lleno de secretos. Yo hago todo lo posible para protegerlo. ¡No te muevas! ¡Dame todo el dinero! ¡Eh! ¡Tú! Pero también quiero ser su amigo. Eres una vergüenza para todos los brujos. ¡Dejen de molestar a mi amigo! Creo que él... se siente solo. ¿Por qué no podemos ser amigos? Un joven hombre lobo conoce a un niño brujo. Lumine. Comienza a leer ahora mismo en Webton. ¡No te muevas! 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 ¡ Gracias por ver el video.